Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a repasar una novedad oficial de lo que podría pasar en Avengers Khan Dynasty. Antes de empezar, recuerda suscribirte si no lo estás, para no perderte de noticias y rumores más importantes del cine de superhéroes. De gratis ayuda mucho. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. La cosa es que el día de ayer Jeff Lovness, guionista de Avengers Khan Dynasty, tuvo una entrevista con el portal Comic Book, donde habló un poco sobre Quantumania, película que también escribió, y de la próxima película de los Vengadores, en la cual nos vamos a enfocar en este video. El guionista comenzó diciendo que tiene mucho contacto con Michael Waldron, quien se está encargando de escribir Secret Wars, la continuación de Khan Dynasty, la película que él está escribiendo. Seguidamente afirmó que su intención es hacerle honor al título de los Vengadores, ya que quiere hacer una película que sea épica en todo el sentido de la palabra. Otro detalle que reveló es que parece que Namor saldrá en Khan Dynasty, ya que expresó su emoción por escribir al personaje que debutó en Wakanda Forever. Además de que habrá muchas muertes en Khan Dynasty. Esto fue lo que dijo. Para los fanáticos sedientos de sangre, hay una película llamada Avengers Khan Dynasty, que traerá dolor. En Marvel hay muchos personajes, juegas con muchas historias y tratas de conseguir la mejor pieza de rompecabezas. Pero no me preocuparía demasiado por el recuento de muertes de Khan. Va a acumular algunas muertes a medida que avanza. Avengers, la enlastía de Khan, llegará a los cines el 2 de mayo de 2025. Pero rumores afirman que se podría atrasar un poco. Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de esta ocasión. Si te gustó, déjame saber con un buen hermoso like. Si no estás suscrito, es gratis si te ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.